Explicando su situación, en primer lugar, negando, por supuesto, haber querido colaborar con un delito ajeno, menos aún haber querido cometer un delito él. Explicó también, muy brevemente, porque después eso va a ser mi trabajo, acreditar con la documentación de que Delfino, legalmente, tampoco Carlos Hijo, que era el propietario del inmueble, sino que tenía ciertos derechos, pero en realidad ese inmueble era titularidad de una sociedad radicada en Uruguay, así lo adquirió Delfino, de los anteriores propietarios. El esquema societario también, que equivocadamente se le atribuye a ver armado, explicó que ese esquema societario, primero que es lícito, lo más importante, y en segundo lugar, fue organizado o armado por los anteriores propietarios. Y además, como ya dije, Delfino también lo dijo ante el juez, él ganó el dinero en países que tienen todos los controles, los más estrictos controles, en cuanto a lo que es el origen y toda la gestión del dinero, en cuanto a las inversiones, resulta casi descabellado, Pueril lo dijo con estas palabras, pensar que habiendo ganado el dinero en una actividad lícita en los países más controlados del mundo, va a venir acá a la Argentina a cometer un delito favoreciendo a un, lo digo con todo respeto, un narcotraficante barriar. ¿Él armó la empresa en Uruguay? ¿Quiénes son los que armaron esa empresa? Ese inmueble reconocía un anterior propietario, la persona que residía, que era quien había diseñado el esquema societario. Por lo tanto, cuando Delfino adquiere, no adquiere la propiedad en la persona de él, sino adquiere el paquete accionario de esa sociedad en una operación realizada en Uruguay con todos los controles, una operación regular que tributó todos los impuestos que exige el país, bueno, la República del Uruguay. Esa sociedad está constituida, tributa, tiene todas las fiscalizaciones en Uruguay, por lo tanto, no es ningún delito. ¿Tiene presente, doctor, cuánto tiempo antes fue constituida esta sociedad de la compra que hace Delfino de las acciones o del paquete de esta empresa? No, lo desconozco, porque como ya dije, no es un hecho que haya realizado Delfino, sino los anteriores propietarios del inmueble. Está evacuado ya todos los interrogantes de la justicia, será citado más adelante, ¿cómo continúa? Delfino hoy prestó declaración indagatoria, quedó sujeto a lo que es el devenir y las alternativas de la causa con el compromiso de que si fuese requerido se tiene que presentar, para lo cual constituyó domicilio, suscribió una caución juratoria, así que habrá de estarse a lo que sea en definitiva la suerte del proceso.